Saludos dominicanos, dominicanas, compañeros, compañeras que dan seguimiento al PLD en línea, una entrega más de rumbo a la consulta, nosotros dándole seguimiento paso a paso de todo lo que está aconteciendo con este interesante proceso. Hoy nos place nosotros presentarle y la participación, claro está, de nuestro compañero miembro del Comité Político, Tommy Galán, titular de la Secretaría de Asuntos Electorales. Así que con él nosotros vamos a conversar de todo lo que está sucediendo con este proceso de la consulta para escoger el aspirante o la aspirante presidencial de nuestro partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Saludos compañero Tommy. Hola, un placer estar aquí. Fajado. Bueno, un placer, sobre todo, y esta ventana que nos sirve para llevar informaciones precisas en el momento en que estamos en la organización del proceso. Claro está. Tenemos que preguntarte cómo va el proceso de la consulta de este 16 de octubre para nosotros escoger la aspirante o el aspirante presidencial que representará al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, los procesos se han ido desarrollando tal cual se había establecido en un cronograma donde las tareas se planifican y sobre todo se establecen en sus tiempos y en sus plazos. Estamos en la fase crucial, vamos a decir, donde el proceso ya comienza a ser invasivo en cada una de las demarcaciones, distritos municipales y municipales, donde compactan toda una estructura que se ha conformado como base para sostener y organizar este proceso a través de las comisiones por demarcaciones. Se ha elaborado a través de la CONAT una línea programática en diferentes vertientes y en el caso particular nuestro, vinculado a la Secretaría de Asuntos Electorales y acompañado también en el aspecto de la Secretaría de Tecnología, que juega un papel estelar en ese proceso. Tenemos un proceso para participar 3.097.362 electores, tal y cual se había establecido un padrón abierto, segregándolo, eliminándole todos los padrones de los partidos de otras fuerzas políticas. Naturalmente esa información también vino validada frente a una información que fue dotada por la Junta Central Electoral, organismo, vamos a decir, competente y que tiene fe pública frente a las informaciones que otorga. 2.732 CCC, que no son más que las mesas, donde cada ciudadano podrá ir a expresar su simpatía. ¿Correspondiente a cuántos años? A 1.579 centros, recintos electorales que están conformados en las escuelas que muy bien fueron servidas por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación. Todo eso es en la configuración del proceso y estamos ahora mismo exactamente en una etapa que estamos impartiendo los talleres, tanto los talleres electorales que va dirigido a quienes conforman los centros de consultas que están integrados por 7 personas, que si lo multiplicamos por los 2.733, estamos hablando de más de 16.000 voluntarios que van a participar solamente en esa parte del día D. y naturalmente esos talleres, que en esta semana tenemos 12 regionales que vamos a impactar todas las demarcaciones, vamos a seguir replicando frente a los miembros de esas CCC el fortalecimiento. paralelamente estamos desarrollando los talleres del soporte técnico, sobre todo porque tenemos componentes que son de equipos tecnológicos que requieren cierta supervisión para garantizar que ninguna situación vaya a alterar la posibilidad de que cada CCC pueda funcionar efectivamente. Usted hablaba de esa verificación de la cantidad de miembros o de ciudadanos que podrán votar. ¿Cómo el ciudadano, cómo el dirigente, el militante, el miembro puede verificarse? ¿Por dónde se puede verificar? Porque es una pregunta de entrada muy importante. La gente se pregunta, mira, ¿cómo me puedo verificar? ¿Cómo la gente se puede verificar? Lo primero que es una información fundamental para garantizar una participación, porque la gente tiene que saber y ubicarse dónde le toca votar, sobre todo porque nosotros no estamos utilizando los 4.400 recintos electorales que se usan regularmente en los procesos electorales por la Junta Central Electoral, sino que lo hemos reducido a 1.579, lo que ha llevado como consecuencia es que 2.801 han sido eliminados y se han refundido en esos centros. Es fundamental. Hay una aplicación que hemos establecido como verifícate que solamente de manera amigable, fácil, sin ningún trauma, usted coloca su cédula y le da toda la información donde le dice dónde vota el número de su CCC, la dirección del recinto y por lo tanto ese proceso se está llevando e invitamos a cada uno de los dirigentes, sobre todo en la parte que tiene que ver con las propias estructuras. Como estamos hablando de un padrón abierto, estamos hablando de que es un proceso que estamos invitando a los ciudadanos y ciudadanas que participen, que expresen. Para el PLE es importante escuchar y sentir de cada ciudadano lo que piensa, sobre todo con las propuestas que tenemos de 6 aspirantes, 3 mujeres y 3 hombres, donde combinamos la política de género bastante bien para poder oír su opinión. Entonces, esa información a través de las dirigentes municipales, en sus demarcaciones, en sus estructuras, debemos empezar a generar un ejercicio de aproximación, de acercamiento, de visitar a esos posibles electores, sobre todo para dotarlo de la información de dónde van a votar, de dónde es el recinto que les corresponde, para hacer, facilitar ese proceso de ese día. Así que esa parte que debe jugar un papel importante, toda la estructura partidaria, toda la estructura que está establecida desde los organismos del comité de base, comité intermedio, direcciones medias, para que se empoderen de esa aplicación y vayan a las calles, visiten a las personas para poder dotarles la información. En ese mismo orden, compañero Tommy, ¿cómo será el método de votación? Porque la gente se verificó, pero también la gente le interesa saber cómo es ese método, cómo yo puedo votar y me imagino que ustedes tienen ya también esas explicaciones de cómo se harán esos pasos. Sí, de hecho hay unos instructivos ciudadanos que van a comenzar a salir y hay una parte que es la formación de los talleres, tutoriales, de videos, donde se explica todos los procesos. Es muy sencillo. La gente inmediatamente tenga la información donde vota, se dirigirá a todos los recintos. Ese día estarán señalizados, sobre todo con la información de las mesas y de los CCC que están en ese recinto. Cada mesa tendrá también su letrero que identifica la mesa y que agrupa los colegios electorales para que la gente pueda tener una señalización fácil. Se presenta, hace una fila en un proceso ágil, organizado como el PLD lo hace, ante la mesa en el momento que le toca, presenta su cédula, el vicepresidente de la mesa se la va a recibir, va a verificar en un padrón de verificación que se trata de la misma persona y que los datos corresponden y que le toca votar. Eso lo socializa en voz con los demás integrantes de la CCC. Todo el mundo, transparentemente, van a poder ser parte y verificar eso. El presidente le da acceso a que vaya a votar a una máquina, lo dicen máquina, pero es una pantalla donde la gente podrá, con la cara, con el número, con el nombre, con cualquier elemento que identifique la simpatía que quiere expresar y tocará la cara. A ese momento saldrá una cara única del voto y le preguntará, ¿está seguro que esa es la persona? Y ahí le dice confirmar o volver atrás. Y usted confirma. Le saca un papelito, lo lleva a la urna, se presenta donde el secretario de la mesa, él le da su cédula, lo pone a firmar su padrón de concurrente y se va para su casa feliz. Bueno, con esta explicación del método de votación, nosotros, con tu permiso, vamos a una pausa, pero retornamos con rumbo a la consulta, las explicaciones, las informaciones, esas orientaciones necesarias para nosotros estar edificados en torno a nuestro proceso del 16 de octubre. Vamos a la pausa. En la escuela de nuestro sector, estarán abiertas las votaciones, rumbo a la consulta del 16 de octubre. Señores, estamos de regreso, estamos conversando con el compañero Tommy Galán, miembro del comité político, titular de la Secretaría de Asuntos Electorales. Él explicaba el método de votación, muy interesante. Pero hay una pregunta que realmente no puede pasar por alto y es una pregunta que puede, pues, edificarnos. ¿Cómo se garantizará, compañero Tommy, que esos votos, esos pasos que dieron esos ciudadanos al momento de ir a la pantalla, de marcar la cara de su preferencia, pues, llegó y votó? ¿Qué le garantiza que lo que él, pues, pudo escoger en la pantalla es lo que se va a reflejar en los resultados? Totalmente. De eso yo puedo dar seguridad plena. No hay forma ni manera como se ha estructurado y se ha organizado. Y sobre todo porque los elementos tecnológicos, lo que le han permitido darle más garantía y facilidad a procesos que se hacían manualmente, por ejemplo, el conteo, aunque el proceso tiene la parte manual en cada una de sus fases, pero la tecnología indudablemente facilita. Ahora, lo fundamental, la columna vertebral de este proceso descansa en esa conformación de los integrantes de la CCC, que se conoce como las mesas. Quienes tienen la responsabilidad, quienes tienen en sus manos, donde descansa el proceso, desde las 8 de la mañana, en su apertura, hasta las 5 de la tarde, en su cierre, es en esos siete integrantes. Por eso la parte formativa, los talleres, formar en función del conocimiento y las responsabilidades, el perfil del dirigente, el compromiso que debemos tener para resguardar el proceso, para asegurar que esa expresión libre, democrática, que debe recoger la voluntad individual de cada ciudadano, sea lo que se coja y se recoja y se transmita en esas actas que deben culminar en la mañana. Está formado por siete miembros, presidente, vicepresidente, secretario, vicesecretario y tres vocales. Los instructivos establece con precisión las funciones y las competencias de cada uno de ellos. Donde entra uno, donde entra el otro y es un proceso que genera encadenamiento en los siete niveles. Por lo tanto, ese proceso conformado por esos miembros integrantes de la CCC aseguran un contrapeso, aseguran un autocontrol porque no existe la voluntad individual ni el poder único, sino que necesariamente no habrá forma de generar ninguna complicidad en siete integrantes que pueda vulnerar un resultado. Eso no existe. Es una composición de representación. Hay una... porque esa representación fue el ejercicio de la madurez que se estableció a nivel de las comisiones por demarcaciones que en una mesa estableciendo el consenso pudieron establecer la conformación de esos perfiles que están establecidos, cuáles son los perfiles en las normativas y los reglamentos del proceso. Por lo tanto, yo pienso que ahí hay una garantía, sobre todo del proceso transparente. La transparencia está jugando un papel fundamental en todos los niveles de este proceso. Por eso la participación como veedores de los representantes, de los candidatos en la parte electoral, en la parte de tecnología, el acompañamiento, las decisiones que se toman independientemente del carácter y el nivel son decisiones que conllevan el ejercicio del conocimiento y el entendimiento de todas las partes y sobre todo de los aspirantes. Por lo tanto, yo pienso que estamos asegurando lo que debe ser el manejo adecuado. Bueno, una de las preguntas que en estos días, a propósito, cuando hablaba de Verifícate, de esa plataforma, si un ciudadano o un dirigente o un miembro del partido se verifica y no sale, ¿hay alguna comunicación donde puede acudir? ¿El partido ha habilitado esa asistencia? Mira, ese padrón ha estado en prueba ya alrededor de 15 días. No ha existido un caso, uno solo, que pueda estar revestido del derecho de participar en ese proceso o que no esté en ese padrón. Correcto. Cuando una persona se verifica y no aparece como habilitado para votar, es porque existen unas de las razones en las que se impiden. O cómo se ha estructurado el padrón. O un militar, o un fallecido que de repente se desprendió de ahí, pero no va a ser un fallecido porque no va a haber manera de aparecer ese día, a no ser que alguien suplante eso. Claro, claro. Y también eso está controlado. Pero sobre todo porque está inscrito en otras fuerzas políticas. Y el padrón de 6.097.000 miembros que tienen electores... Hábiles para votar. Hábiles, está configurado para que los registrados en los padrones de los partidos de otras fuerzas políticas con un corte del 31 de diciembre del 2021 no entren. Y nosotros le hemos dado cabida a todo lo que ha sido el proceso de validación y de nuevos miembros que igualmente también están siendo incluidos. Por lo tanto, si usted se verificó y no salió como habilitado, hay una razón que está fuera del marco que contempló la conformación de ese padrón. Correcto. Compañero Tommy, usted lo ha explicado todo. Ha hablado de la cantidad de ciudadanos hábiles entre miembros y ciudadanos para votar el 16 de octubre. Ha hablado de la cantidad de recintos, pero además ha hablado de la cantidad de mesas que estarán habilitadas dentro de esos recintos. Pero hay una pregunta. Es, los dirigentes o ciudadanos, ese día, ¿está prohibido ir identificado con alguna propaganda de algún aspirante? ¿Ustedes lo han establecido? Naturalmente, dentro de las áreas del recinto y las áreas periféricas no puede existir ningún nivel de propaganda y ese tipo de manifestaciones que en un momento puedan pretender influenciar en último momento frente a cualquier transeúnte que vaya a dirigirse a uno de esos recintos a emitir su simpatía. Solamente están, aparecerán con sus gafetes y sus identificaciones todo el personal que está participando en la organización del proceso, incluyendo los miembros de la CCC, incluyendo los miembros de la CONAP, de las comisiones por demarcaciones, que son las que organizan el proceso, de otras comisiones de trabajo que también gravitan en toda esta parte de organización, porque aquí hay muchos actores. Yo decía que solamente de la CCC tú estás hablando de alrededor de 18 mil personas, pero si tú sumas los demás, estamos aquí hablando de 30 mil, 40 mil personas en términos nacionales que estamos involucrados en el montaje y la organización de este proceso. Bueno, compañero Tommy, solamente nos queda una exhortación de usted para los compañeros. Y alguna visita adicional antes del 16, ¿verdad? Bueno, pero claro, claro. Nosotros acuérdese que este espacio por PLED en línea, que es el canal de nuestro partido, el Partido de la Liberación Dominicana, estará dando realmente las informaciones correspondientes paso a paso de todo lo que está aconteciendo del proceso del 16 de octubre. Así que yo sé que usted estará pasando varias veces por aquí y me imagino que ya actualizándonos con otras informaciones que, pues, verdad, estarán ya surgiendo. Así que la exhortación a esos compañeros. Bueno, lo primero a nivel de los compañeros, acerquémosnos, asumamos un ejercicio de aproximación ciudadana, registremos la gente, informemos a los posibles electores donde votan, demos seguimiento y hagamos esto una fiesta de la democracia. Pero sobre todo, también invitar a los ciudadanos y ciudadanas que apuestan a la democracia, que es importante escucharlos, que es importante recoger sus opiniones para que ese día se acerguen a ese proceso y emitan con su dedo, vamos a decir, su simpatía, porque el equipo le permite eso. Y sobre todo, tener la capacidad, una vez más, en nuestra organización política, de demostrar que somos un partido organizado, como siempre lo hemos hecho, y que cada una de estas manifestaciones es una fiesta por la democracia. Bueno, gracias compañero Tommy Galán, miembro del Comité Político, titular de la Secretaría de Asuntos Electorales, que hoy nosotros conversamos interesantes datos que nos va edificando en torno a este proceso del 16 de octubre. Nosotros recordarles que usted debe suscribirse, ahí en esa campanita que sale, se le da, se suscribe y así puede recibir las notificaciones de todos los contenidos que nosotros, pues, colocamos en esta plataforma de PLD en línea. Gracias, nosotros será hasta la próxima en un nuevo Rumbo a la Consulta del 16 de octubre.